Que John informa el resumen de las noticias más destacadas de la comuna, provincia y región. Sí, bueno comentarte que pasaba las 16 horas, estuvimos en despacho por parte de la central de alarma, por clave 10-0. En este caso, llegando a la primera unidad al lugar, que fue la segunda compañía, da cuenta de fuego en entretecho, a lo que se procede a activar la alarma de incendio. Comenzamos a trabajar lo que es la estructura, en este caso el tercer nivel, y segundo nivel, que teníamos ahí una propagación de fuego por entretecho, fue una muy rápida propagación fruto del papel fieltro que se encontraba en esa zona de la estructura, pero gracias a Dios se logró controlar rápidamente, ya que el propietario nos indicaba que la estructura cuenta más o menos con una data de mil metros cuadrados, en lo cual en el primer piso teníamos una ferretería, también una boutique, en el segundo piso espacios con oficinas, el segundo piso también contaba con casa habitación, también así lo hacía el tercer nivel de esta estructura. Material ligero y, como te comentaba, se trabajó, digamos, de forma rápida para evitar la propagación y que estemos lamentando una tragedia peor. En el lugar trabajaron las tres compañías urbanas, primera, segunda y tercera compañía, y los porcentajes aproximados del año se llevarán un 30%. Con el auspicio de... Ferretería Febialco Laboratorio Corcovado Agua Purificada Los Lagos Lago Agua Chilota Salmón Chile Estrella del Mar En Chiloé, Palena y Huaytecas Y TVNet Cable, más de 20 años al servicio de la comunidad quellonina Presentamos Quellon Informa El resumen de las noticias más destacadas de la comuna, provincia y región